Ana y Antonella han venido también al estudio de Sintonía San Pedro a presentar su disco y es que han creado una canción porque además compositora y abogada Ana y bueno las dos valen muchísimo son unas mujeres pues muy chapalantes, mujeres realmente con mucho arte, muy trabajadoras, muy independientes y me encantan las mujeres así, así que ojalá triunfen con esta canción dedicada a Marbella y como no, si está dedicada a Marbella pues lleva por nombre Marbella Night vamos a quedarnos con este ritmo de Marbella Night, esta música que va a sonar este verano igual también en Starlight, quién sabe, bueno vamos a escucharla, a ver qué os parece Ana y Antonella es el nuevo disco que han presentado, bueno por todos lados este disco que realmente está sonando en las noches de Marbella, un disco muy discotequero y que de verdad que nos hace mover ese ritmo y no está nadie aquí sentado y parado es que es poner la música, poner esas voces y ese ritmo que ellas dos tienen y ya uno es que vamos, se pone, aunque esté limpiando la casa, pues ahí con mucho brío vamos a presentarla a ella que yo creo que casi no necesita presentación porque son personas de verdad que son personas que siempre le gusta la sociedad le gusta estar en los eventos, le gusta hablar con la gente y está, está en lo que es decir, estoy viva, estoy aquí así que con ellas vamos a hacer este espacio esta mañana Ana la tengo aquí a mi derecha, también a mi derecha, pues Antonella cada una con su profesión como empresaria y Ana también como letrada y además que me consta que es una letrada buenísima, ¿eh? buenísima y ahora también soy docente, docente también, doy clase de derecho y de emprendimiento porque la faceta de la abogacía ya la hice en Sevilla y ahora aquí como un poco más tranquila cuando llegué a Marbella y tuve mi hija pero vamos, siempre colaboro también con mi despacho de Sevilla y con algunas empresas, con lo cual siempre se lleva un poco la profesión ahí, ¿no? y Antonella también, que empresaria, además bailarina tenemos una patente mundial de un invento con mi marido y estamos ahora mismo con la producción en China entonces poco a poco iremos lanzándola e iré dando novedades también sobre el tema pero bueno, siempre en el mundo empresarial también bueno, así es un equipo estupendo, ¿eh? porque yo ya que os he visto en la acción y bueno, no solamente cantando en el vídeo que además está colgando en YouTube, lo puede ver todo el mundo pero que, bueno, como empieza esta amistad contadme un poquito cómo ha sido esta fusión de fusionaros Ana y Antonella, ¿cómo surgió esta? la verdad es que nosotros no hace mucho tiempo que nos conocemos hace como un año aproximadamente pero parece que nos conocemos de toda la vida y nosotros tenemos la pasión de la música ella la ha tenido por su parte, yo también por la mía y cuando hicimos esa amistad pues a raíz de la sevillana de Cristina de Secklin la fiesta del sombrero a partir de ahí nosotros empezamos un recorrido musical y quisimos hacer una canción para la gala de los Oscars de Marbella entonces pues cogimos un tema musical que es de James Melentine que es el marido de Antonella que ganó el premio Volkswagen en América en segundo lugar hace unos años los Billboard los Billboard los Billboard, perdón los de América y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido porque ya te explicarán un poquito mejor pues adaptar esa música a Marbella y darle un poquito de ritmo de los años 90 ¿verdad? esa música es que es fantástica es que queríamos eso dar un poco ese toque que falta bueno, no es que falte porque Marbella siempre se mueve pero queríamos esa imagen de otra vez como revivir esos 90 y bueno, tampoco somos niñas de 20 años entonces dijimos perfecto para nosotras y perfecto para todo el que nos quiera escuchar y bailar entonces es una canción que realmente la compuso mi marido James Melentine y está hecha una canción de amor y quedó la segunda en los Billboard de América pero claro, queríamos darle otro toque entonces le aceleramos la marcha que por eso es para bailarla y le añadimos el texto de la letra dedicada a Marbella a las noches y bueno, y al glamour a intentar de que se muevan un poquito las noches de Marbella y dar un toquecito para como personas que somos de aquí afincadas y marbellis y que queremos y adoramos nuestra tierra que es compositora y ahora os tengo que corregir una cosa que 20 años por supuesto que lo tenéis en el corazón que la edad es solamente un estado numérico o sea que la edad está en el corazón nos negamos, nos negamos y 20 años vuestros corazones están fobiales igual que tú, somos las tres iguales bueno y esto de componer, por ejemplo Ana cuando tú compones necesitas un lugar, un espacio ¿dónde compones? pues la verdad es que no porque yo mi formación técnica no es muy amplia es más que nada de oído entonces yo necesito simplemente una inspiración de hecho cuando hice también la sevillana esta que también yo doy un poco a todos los palos también me gusta el flamenco, me gusta la rumba y me gusta el pop cuando necesito hacer algo es una inspiración que me llega me encierro en mi cuarto con mi guitarra y ahí tiene que salir más o menos como en media hora si no sale malo ¿sabes? después ya hay unos arreglos hay algunos toques pero es simplemente una inspiración ¿de acuerdo? y bueno me gusta mucho adaptar también canciones de siempre a un poco de ritmo de rumba para cantarla con las amigas pero eso es un tema distinto este de Marbella Night es algo mucho más profesional en el sentido de que aparte se ha sido grabado en el estudio Duende en Málaga donde un estudio donde siempre se grabó los años 80 y este tema realmente queremos que tenga una proyección internacional porque tenemos ahora algunos planes y es hacer un videoclip con algunos personajes famosos como solemos llamar los famosos los conocidos va a haber de todo y ahí vamos a plasmar ese videoclip para que lanzarlo a nivel nacional e internacional por tanto se va a escuchar este verano mucho en Marbella y esperemos que en un futuro próximo es un objetivo a corto plazo se dé a conocer en muchas más partes aparte de España ese es nuestro objetivo ese es nuestro objetivo y bueno estamos trabajando bastante con la idea de eso de hacer un videoclip que reúna un poco esa condición de glamour porque nuestra idea que es queremos hacer bueno un poco esa idea de que se venda un poquito el glamour la música y bueno las buenas digamos las buenas cosas que tenemos en Marbella grandes marcas grandes firmas o sea mover un poco el capital o sea todo esto que está resurgiendo ahora un poco en la inmobiliaria queremos que también pues un poco una atracción hacia los buenos negocios que tiene y siempre va a tener Marbella claro que vosotros que vivís mucho bueno pues en Marbella estáis muchísimo vosotros estáis mucho aquí sabéis el mercado de Marbella sabéis todo lo que se mueve los fondos ahora con lo de Starlight también que vendrá muchísimo vosotros tenéis mucha relación con muchas personas con lo que es muy cercana a lo que es el mundo del famoso y estáis muy cerca de ellos quizás estemos en Starlight también o sea en el Lounge también en algún pase de una diseñadora muy conocida Ana Lapina quizás también estaremos allí es verdad estupenda estupenda un beso de aquí trabaja la piel trabaja la piel como tiene vamos es maravillosa como persona ella como una señora maravillosa y tenemos estos planes y bueno la verdad que lo que decía ella que le voy a resaltar es el amor de Marbella por la noche para que la gente también cuando oiga esta canción sienta y nuestra canción sirva para promocionar alguna forma amable ella también eso también es interesante es importante ¿es importante la imagen? siempre la canción o la imagen siempre los que nos movemos que vosotros sabéis más también que nosotros de comunicación yo estudia Bellas Artes en Barcelona hice de Ilustración Gráfica me dediqué también Arte y Comunicación una especialidad entonces por mucho que queramos ignorarlo nos movemos por las generaciones por todo el movimiento generacional y eso implica que tú tienes que ir adaptándote o realmente vender algo totalmente adaptado a algún sitio pero tú tienes que ser muy consciente de lo que haces y la imagen siempre es importante porque va vinculada a todo lo que tú estás vendiendo que es un conjunto es un pack por eso el vestuario nuestro nos está costando muchísimo nos está costando un vestuario de los trajes maravillosos estás en la aro de hecho la estamos cantando en las galas la gala pasada que nos vimos de los Oscars y la acción de Marbella en Olivia Valer ahora también el día 13 la cantamos en la gala de la Lady Marbella o Señora Marbella que vuelvo otra vez a resugir este tema de la gala la Lady Marbella entonces nosotros pues siempre vamos con ese más de negramur que es lo que la canción lleva por tanto el vestuario y todas estas cosas hay que acompañar hay que acompañar hay que acompañar en conjunto y nos gusta oye que si hay que cantar en una discoteca perdón también se hará se hará también con fleco pero con glamour ahí tiene que estrenarla por lo menos en Roberto Cavalli en Marbella ya si lo está escuchando claro vayan llamando para la discoteca Roberto Cavalli recién inaugurada en Marbella ahí estaría divina por eso lo que decimos que la idea es que se pueda vincular esta melodía esta canción a todas estas grandes marcas de Marbella y grandes discotecas y grandes galas de Marbella que es lo que estaré surgiendo ya os veo yo ahí vestía de Leopardo a las dos ahí en lo grande estamos a régimen ahora por todo lo que pueda venir eso es que nos queda acabamos de pensar en el verano queda mucho verano por delante queda claro y bueno ya que habéis presentado pues vuestro disco esta canción tan bonita de tan discotequera ¿cómo habéis visto la reacción de la gente cuando lo has escuchado? a ver pues la verdad no solamente no solamente positiva es que te engancha es decir es una canción que tú la oyes y no puedes dejar de escucharla tengo muchos amigos y amigas dice Ana no puedo dejar de escucharla es una canción pegadiza y es una canción que tiene calidad y no obstante se está haciendo la versión mini porque ahora está una versión un poco más amplia pero se va a ser un poquito más pequeña pero a la gente le encanta y se pega mucho la gente le gusta bailarla nos llaman y es un tipo canción de los años 90 tipo A en esa línea pero muy discotequera entonces tiene calidad es una canción que tiene una base musical de una calidad que ganó unos premios importantes en América el más importante musical con lo cual esa calidad está nosotros le vamos a añadir esa imagen y esa música de Marbella adaptarla a esto pero bueno que es Marbella Night también puede decir Moscú Night o puede ser Miami Night es decir que nosotros nos adaptamos a las circunstancias pero empezamos por aquí Marbella es un sitio también que conoce todo el mundo cuando tú escuchas las noticias dicen Marbella no dicen pero el madre no dicen este poco dicen siempre aunque no sea aquí porque vino Obama vino la Michelle Obama y todo el mundo Marbella o sea que claro Marbella vende mucho entonces Marbella Marbella Night yo creo que puede sonar en las discotecas en todo el sitio que sea la canción del verano sí que sea de este verano y de los demás y de invierno porque date cuenta que en Marbella están en todos los sitios en los locales y las discotecas funcionan en invierno y en verano estamos en promoción así que este verano nos va a servir para eso para promocionarla para hacer el videoclip y que siga adelante Marbella Night son auténticas las dos si es que tienen magia yo creo que eso es como como mágicas las dos porque es que sois la alegría de donde estéis estamos en un evento que puede ser de lo más aburrido de lo más soso llegan ellas ala ya todo el mundo ríen todo el mundo tal todo el mundo felice no sé como esa chispa que hace falta en la fiesta la chispa y por fortuna hacemos muchas cosas que nos gustan y realmente la música es algo bueno yo me he dedicado también a la música anteriormente al baile soy actriz he hecho cosas en Barcelona pero me vine aquí y bueno pues lo típico te quedas un poco estancada y conocí a Ana y dije bueno aquí vamos ya a romper Marbella ya y las mujeres tú sabes que hacemos muchas cosas y vamos para adelante el trabajo la profesión que lleves en sí la familia tus obligaciones pero la música es algo que lo llevas con sumo gusto y placer porque es algo que sientes entonces pues nos pusimos las dos mutuamente las pilas y también pienso que si es algo de calidad y está para nosotros pues va a ser bueno y va a estar y esa energía que hay que ponerle como tú dices era que llevamos dentro y esa siempre la enfocamos positivamente la actitud es muy positiva por tanto lo primero eso va a ser hay un punto importante otra cosa que peligro tiene que estar Rubi tiene un peligro las dos quería remarcar y dar muchas gracias a toda la gente que ha visto YouTube que ha visto nuestro videoclip y tenemos más de 1500 visitas en menos de una semana o sea y además no somos personas que estamos mucho en las redes o sea que es algo también un poco agradecer porque somos bastante no novatas pero que no estamos en ese mundillo y bueno y sobre todo ese video que no es nada preparado fue una actuación que hicimos en un programa de televisión sin preparar pero como no teníamos nada realmente hecho porque la actuación que se hizo en la presentación de Olivia Valer como que en fin no ha salido bien porque no estaba no se grabó prácticamente bien entonces claro esto ha sido un video un poco improvisado pero prepararos que viene bueno que va a salir el video oficial el videoclip y va a ser maravilloso verdad que lo prometemos que va a estar ahí y vamos a trabajar por él y agradecer mucho a los seguidores que son muchos que lo tenemos en Facebook y eso es muy importante porque sin los que nos escuchan y los que quieran bailar nuestra melodía no seríamos no seríamos para nada espero veros en todas las fiestukis de este verano hombre hombre así que porque realmente es increíble como sois las dos lo bien que lo bien con compaginai y yo que he escuchado de verdad que la he escuchado varias veces porque te engancha un poco porque es tan graciosa que ya luego dejas de escucharla y te quedas ya es que te queda te quedas sonido te queda es que de verdad es que te queda es que te queda marbella y olivia y de verdad que estaba yo en casa sola y estaba cantando la canción y digo pero bueno que pega que llega a todos los públicos porque son tanto para un joven mediana edad y vamos y hasta los más mayores que sólo puede valer cualquiera tengo algunos amigos jovencitos no dj que están en la noche y dice yo te lo mezclo y te lo pongo porque la verdad que suena muy bien de hecho estamos en marbella y siempre es un final de fiesta o un principio de fiesta o hacia la mitad que la gente sienta que está en marbella night con ese beauty con ese glamour que sólo estamos contando con el amor en el aire entonces es muy romántica y además también es muy pegadiza tiene marcha así que creo que tiene todos los ingredientes y el que falta la salsa la ponemos nosotros pues os deseo mucho éxito con vuestro disco con esa canción a marbella a marbella night mira que se han hecho canciones de marbella pero esta es única y me encanta esa verdad la diferencia por esa marcha discotequera que es también muy conocida de marbella que maría también está la parte seria del trabajo también trabajamos mucho pero es que hay de todo no hay que lo que te ha dicho antes que ese equilibrio no de el trabajo y también la fiesta pero también sabe sin dejar una de lado de la otra y espero que me presente y dentro de muy poquito el videoclip con estos famosos y que estaremos encantada de tenerlo aquí por supuesto y presentarlo aquí en sintonía san pedro y nos quedamos con este videoclip os parece finalizamos con el videoclip o con la canción con la canción que está en Youtube de Marbella Night también quería agradeceros a vosotros y a que está allí que siempre es súper amable con nosotros en todas las que nos vamos encontrando es de agradecer que vosotros estéis siempre ahí con esa sonrisa y atendiéndonos en todo ahora si quieres si quieres decir algo más este es el momento si quieres sigo un estribillillo vamos a poner el disco para que se escuchen ese estribillo como tú hiciste antes de presentarla me dijiste Lina no te puedo tal porque todavía no lo hemos presentado hasta que no se presenta no te puedo cantar nada me cantaste una chispilla mira suena así a ver cómo sería así como una chispita Marbella Night soy encantadora las dos Antonella Ana ya sabéis dónde tenéis vuestra casa y os espero con este vídeo que próximamente es que no se irá en breve gracias gracias a todos gracias